Bueno, no hablemos de cosas tristes. Hablando de mascotas, otra cosa que tenemos que hacer en la infancia es jugar. ¿Ustedes jugaron? Pero, cañón. Y me acuerdo a qué jugaba y todo. Ok. De esta mesa, ¿quién jugó poco en la infancia? Ay, Miguel. ¡Migal! Y dale, con que yo tuve todo malo. Por el amor de Dios. No, tú siempre fuiste un adulto chiquito, mi amor. Pero sí, ¿verdad? La historia viene porque en 1966, en la Universidad de Austin, Texas, se subió un ingeniero joven, un joven ingeniero de 25 años, con su rifle. Se trepó a una de las torres que había ahí en la universidad. Y agarró a tiros a todo el que pudo. Le pegó a 46 cristianos. Bueno, cristianos, musulmanos, ya todavía, ¿no? Oye, pero trabajaba en el correo, ¿no? O algo así. Era trabajador de ahí. Y varios de los que se vuelven locos, ¿quién sabe por qué? Bueno, pues, por ahí andaba un psiquiatra, este, el doctor Brown, que en ese momento tenía 25 casos estudiando de homicidas y presuntos homicidas. ¡Wow! Bueno, se pone a estudiar a este Whitman y compañía, bueno, y a los demás, este, homicidas, y encuentra dos cosas bien interesantes. Uno, venían de familias desestructuradas. ¡Qué novedad! Pero lo que le llamó mucho la atención es que Whitman y todos estos nunca habían jugado en la infancia. eran niños solitarios, niños con poca capacidad de relacionarse con los demás. ¡Uy! Con poca capacidad de relacionarse con los de su edad. ¡Uy! O se relacionaban con más grandes o más chicos. Eh, juegos de, de, de jugar a los encantados y todo este tipo de cosas. ¡Cero! Y, este, el doctor Brown se puso a investigar y los últimos 40 años ya juntó 6 mil delincuentes graves y que tienen en común no jugar en la infancia. A ver, ¿cuenta ahora jugar con videojuego? No cuenta. No. ¿Por qué? Hay que tener que ser encantado, sabión. Porque un videojuego no te va a estimular ciertas áreas del cerebro. ¿Cómo cuáles? Que tienen que ver con las áreas de socialización. Las áreas de socialización, que le llaman ahora neuronas en espejo. Pero ya puede no jugar en línea y... Este, no, mira, es como hacer el amor solo. O sea, no tiene ningún sentido. ¿A que hay otra forma? Bueno, pero se siente igual, aunque conoces más gente de la otra forma. De otra manera, sí, es más divertido. La tita es un poco más. A ver, sí, me la palma de la mano. Mira, con la mano ya me cansé de hablar. ¡Ay, madre! Pero bueno, la engaña con la izquierda. Entonces, resulta que el área de socialización está muy cerquita del área de la autoestima y el área del autoconcepto. Entonces, si yo llego, me saludas, mi autoestima sube. Y estoy reactuando con esas dos áreas cerebrales. Por eso nos duele tanto el rechazo. Nos duele porque inmediatamente nuestra autoestima cae. Y vamos adquiriéndola esta durante la infancia, precisamente. Otra cosa que adquirimos en la infancia al jugar en equipos y en grupos, en juegos no estructurados. Es decir, no es lo mismo jugar fútbol... Ahí te habla el Miyagi. No, no es mío. No es lo mismo jugar fútbol a que dos grupos de niños se junten a inventar un juego. A que jueguen a la pelota, bote, pateado, lo que quieran y que inventen sus reglas. Bueno, ¿sabe a qué se juega mucho? Yo lo recuerdo. Se juega a la serie de tele que esté de moda. Yo jugaba mucho a marino y la patrulla oceánica. ¿Ya la tele? Era en blanco y negro, pero había. Porque estaba bien. Jodido. Era en blanco y negro, pero había. Claro que era en blanco y negro. Y yo no tuve televisión a color como hasta los... Pero yo en mi mente la veía a colores, bien chidota. Las drogas sí hacen muchas cosas. No, pero entonces jugábamos todos a que andábamos nadando en el mar y que podíamos respirar y hablar. Eso es muy chido. Y entonces ya cambiábamos la historia. Bueno, yo vi la repetición y ahí fue donde empecé a bucear. ¡Aza! Que se adañan. No, de verdad. Yo también jugaba a eso y es ahí donde encuentro mi primer amor, que es el buceo. Ay, yo pensé que a tu sirenita o algo así. No, también me la imaginaba. Ay, doctor. Qué chac. Ya vi otro que no jugaba. En el juego vas a adquirir también tu capacidad de frustrarte porque no ganas siempre. Entonces, aprendes a frustrarte, aprendes a perder. Y también aprendes a tener un lugar en la vida. Por ejemplo, vas a aprender que no eres el que mejor tira penaltis, pero eres el que mejor es por tarea. Entonces, vas adquiriendo tu personalidad y tus habilidades. Entonces, jugar en grupo es maravilloso. Y vamos, esta realidad de seis mil delincuentes que no jugaron y ya existe la evidencia científica y neurofisiológica de que jugar es vital. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que entre la delincuencia, los cadáveres que aparecen allá abajo de la cama. Han de estar jugando estos a los muñequitos. Y a los muñequitos y mira, cambiales la ropa. Juegan a las escondillas y al doctor. Pues oiga usted. A ver, ¿dónde quedó tu corazoncito? Ay, guácala. Y la panita. Bueno. Entonces. Ok. Lo importante es jugar en grupo. Y había una propuesta que empezaron a hacer en Colombia y en Venezuela, que eran ciudades que estaban tomadas por la delincuencia. La población empezó a tomar las calles y una forma de tomar las calles era que se juntaban varias familias cercanas de la colonia o de la cuadra y se organizaban para que los niños salieran a jugar a cierta hora del día en la tarde y salía toda la bandota. Todo se embola, el edificio completo. Y tomaban la calle y salían los papás a limpiar las calles y los niños a jugar. Entonces, esta sería una de las maneras de salir a jugar. Porque ahorita están pretextando, bueno, la delincuencia, roban, los agarran a los niños, en fin. Quédate aquí encerrado, mijo. Y lo que estamos haciendo es limitar a los niños en su educación y en sus habilidades al futuro. Híjole, a mí sí me da tristeza. Doc, ojalá vivamos, ahora sí que ojalá me viva para que nos explique qué va a salir de esta nueva generación. Lo que está saliendo son niños obesos, con pocas habilidades sociales, con pocas habilidades para soportar la frustración. Y eso te hace muy violento. Niños berrinchudos y niños muy, muy violentos. Solemos ver todos los días niños que le pegaron a los papás, o sea, lo cual me parece inaudito. Que eso era antes. Pero pecadísimo. Imposible, claro. Claro, era imposible. Y nuestros niños están teniendo muy malas habilidades de adaptación, terribles. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que van a tener homicidas en casa, pero sí van a tener personas muy deprimidas. El ejercicio va a ser muy sencillo. Chequen ustedes cómo fue su infancia y qué tantos amigos tienen. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué tanto reían en la infancia? ¿Qué tanto se divirtieron? ¿Y qué tanto son felices el día de hoy? ¿Cuántos amigos tienen el día de hoy? Si notan ustedes, mientras más han hecho amigos y mientras más relaciones sanas tienen, son más felices. Híjole, ya no tienes ni una Fernández. Ya te vi, ya te vi la cara de preocupación. Ya te vi la cara de preocupación, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias, doctor Marco Capuzano. Yo siempre jugaba a ser locutor, entonces ya con eso ya la hice. Ay, no es cierto. Sí, claro. Yo no arraba los partidos de fútbol. Yo era presentadora de circo y el otro día me lo cumplieron los amigos de los hermanos Vázquez. Me prestaron así el trajito y me dejaron presentar. No, fíjate, yo imitaba a don Ángel Fernández. Me gustaba cómo amarraba los partidos de fútbol. Claro que sí. Era mi ídolo. ¿De qué te ríes tú, Raúl? Tú ni supiste quién fue don Ángel. Escasamente te ha tocado ver a su hijo Ali. Alí. Un saludo a Ali, que es una maravilla. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora con el Partido Verde, que dice que ellos no postulan criminales. ¿En qué cuelgan en la... No, eso es otra cosa. En la doble A. Vamos y venimos. Comuníquese con nosotros. Comuníquese, comuníquese, comuníquese.